Aproximadamente 40 canciones. Y justo en esta misma presentación, previo a que saliera el escenario nodal, los siguientes jóvenes se hicieron virales por su animada forma de bailar la chona. Es el efecto de paso. Me caigo de risa y viene fácil. Tienen grandes invitados en cada temporada, sorprenden con los invitados. En esta temporada, ¿quiénes van a estar? Y también si hay alguno que te haya impresionado su vis cómico, que dices, no me imaginé que le entrara la comedia así re bien. ¿O no? ¿O no? Es que no, no, porque ya una vez... Un proyecto maravilloso y por eso lo digo. O sea, sí hay un antes y después de me caigo en la carrera de todos y también en la parte personal porque hicimos una gran... ¡Nos encanta que programó mucho! Hoy, Erick Elías Bienveño, por favor, este gran personaje. Apuntando a que sea el mejor jugador del país y un accidente. ¿Dónde están, chicas? Vamos a verlas. Oiga, este lunes se ven un tema que va a generar una conversación sí o sí. Cuando tu realidad no es mi realidad. Cuéntanos todo, Arleta. Chundia, por favor, ya me emociona. Tú estás sentada en ese lugar. Pero tenemos que tener empatía y respetar la realidad de la otra persona. Pero en el caso de que sean parejas, ¿cómo se haría como para mimetizar esta realidad de cada uno? Es muy lindo. Para que tú aceptes la... Este espacio. Tú estás mirando a... Si puede suceder es que tú... Que pasa constantemente porque todos van a tener su realidad y van a tener su óptica y tienen su reflejo. Sin saber qué está pasando en la realidad. Hay que ofenderme. Fue quedarme ahí después. Dije, sí, creo que este no es mi rollo. Con permiso. No hay ofensa. No hay juicio. Y así siempre nos dejas cuestionándonos. Como te decimos, gracias por compartir tus conocimientos aquí en Cuéntamelo. Gracias. Es momento de irnos volando a la cocina. Omar, cuéntamelo ya. El fin no se imaginan lo que pasó. ¿No es cierto? Miren que Juan José y Michelle Ville fueron hipnotizados. Y además despedimos, por supuesto, a Paul Stanley que va rumbo a la Casa de los Famosos México. Vamos a verlo. ¡Vamos, Paul! Oiga, yo realmente veo a Paul como un posible ganador de la Casa de los Famosos. Lo apoyamos todos, sí. Lintos. Estamos ansiosos porque muchos de nosotros también fuimos invitados. No pudimos hacerlo. Oigan, señores, ¿están de acuerdo que algunos narcotraficantes o capos de la mafia tienen gustos muy excéntricos? Les gusta darse ciertos lujos. Tienen animales exóticos. Tal es el caso de Pablo Escobar, el famoso narcotraficante colombiano. Él llegó a tener hipopótamos en su hacienda. Pero claro, él muere, él fallece y ¿qué pasa con esos hipopótamos? Pues que los dejan ahí y empezaron a tener hipopotamitos. ¡Ay, no! Vamos a ver. Bueno, pues ahí lo tienen. Ojalá que las decisiones que tomen en torno a este tema sea por el bien de los hipopótamos y también por el bien de la gente que vive en esa zona. Imagínate. Bien, así no se lo pierdan. Y oigan, el viernes en Eternamente Amándonos Fernando sufrió un intento de secuestro por el hermano de Jimena e Ignacio se enteró de un gran secreto. Así que vamos a recordarlo. Y bienvenido, Joaquín. ¡Hola! Gracias, ¿cómo están? Muy bien. Feliz de que estés con nosotros. Tienes que contarnos todo sobre todo el mundo. Habla de Jamie. Así es, Habla de Jamie. Pues, ¿qué les puedo decir? Es un chico soñador, es un chico, es una dinamita, pero no sabe la fuerza, la precisión y todo. Y te agradecemos muchísimo, Joaquín. Gracias por venir. Cuéntamelo, Jack. Gracias. Gracias. Nos despedimos. Hasta mañana. Bye, guys. Bye, guys.